con un tema que es central para el futuro de la Argentina que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional y para ello estamos en comunicación con Hugo Vázquez, licenciado en Economía ex auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo, Julián de Sousa te saluda, ¿cómo estás? Julián, ¿cómo estás? Un placer, buenas tardes Bueno, voy a dar un consejo financiero, si me permite ¿Compren bonos y acciones de algunas de las grandes empresas argentinas? Porque van a comprar a la baja y esto no va a durar para siempre Yo creo que finalmente va a terminar habiendo un acuerdo ¿Vos qué pensás, Hugo? Yo creo que sí Puedo coincidir con tu recomendación porque obviamente hoy los activos financieros tanto los que representan deuda, los bonos como las acciones de empresas argentinas están obviamente muy golpeados, muy golpeados cotizan en su mayoría a la baja porque la situación de incertidumbre es generalizada y es fuerte próximos al vencimiento del viernes con el Fondo Monetario pero lo cierto es que si llegan a un entendimiento hablo del gobierno con el Fondo Monetario esos activos tienen todas las posibilidades de recuperar terreno a positivo y obviamente quien tenga la posibilidad de comprarlos van a tener un beneficio, una ganancia Es verdad, en el momento de mayor incertidumbre los activos financieros en general están muy deprimidos y es una buena oportunidad para poder comprarlos aquellos que lo deseen pero yendo al tema, como vos lo presentabas yendo al tema central que tiene que ver con la posibilidad de un acuerdo un entendimiento entre el gobierno y el Fondo Monetario vos sabés que nos aproximamos este viernes vence, viernes a última hora vence la primera cuota de capital que debemos pagarle al Fondo en 2022 por 730 millones de dólares y el próximo lunes, el que sigue, el primero de febrero vencen intereses con el propio Fondo por 300 algo de 360 millones de dólares la discusión hoy en torno al gobierno es si estos dólares van a utilizarse si el gobierno va a cancelar la cuota va a pagarle al Fondo este viernes o no los dólares para estos dos vencimientos hay que decirlo claramente están, el Banco Central tiene la posibilidad la capacidad de hacer el pago pero la discusión se centra en una decisión política del gobierno de si van a acordar bueno, corresponderá el pago porque forma parte de la negociación pero si esto se dilata o hay alguna complicación en el marco del entendimiento bueno, reservar parte o hay un sector hoy salió el propio Ministro de la Producción el Ministro Culfas a parar algunas versiones lo escuchó de la mañana en el auto salió públicamente a parar un sector a un determinado sector de la política que está más proclive a la posibilidad de no acordar con el Fondo una especie de default selectivo con el Fondo bueno, ahí el Ministro Culfas salió a parar la pelota y a plantear que el mejor escenario el escenario óptimo es el de un acuerdo yo estoy ahí, yo coincido yo creo que hoy la economía no está para... ahora, disculpame que te interrumpa Hugo ¿al Fondo le conviene también un acuerdo? a los dos a los dos, por supuesto que al Fondo por supuesto que el Fondo necesita sacarse el problema de la Argentina de encima hoy la Argentina es un incobrable para el Fondo eso está claro en términos de corto plazo es un incobrable porque la Argentina no tiene la capacidad materialmente de pagar 19.000 millones en el 2022 y 20.000 millones en el 2023 esto es por todos conocido con lo cual hoy para el Fondo Argentina claramente prácticamente es un incobrable lo que le vendría muy bien entiendo para su contabilidad es en lugar de ponerlo como un crédito a no cobrar es patearlo para adelante y en su contabilidad plantearlo como un activo a futuro a 10 años suponte que se firme un acuerdo de facilidades extendidas con lo cual allí tienen un crédito con nosotros y no un incobrable pero esa es la parte del fondo yo creo que a ellos también les conviene acordar con la Argentina ahora vamos a ponernos desde el punto de vista de nuestro país también a la Argentina digo a la Argentina le hace falta estabilizar expectativas hay determinados valores en el dólar ilegal en el dólar paralelo que son realmente muy preocupantes la brecha entre el paralelo y el dólar oficial supera ampliamente el 100% con lo cual esas cuestiones te desestabilizan la macro si no las contenés en un cierto plazo de tiempo vos no podés sostener una brecha por más del 100% durante muchos meses porque eso va a tener un impacto en precios va a tener un impacto en la actividad económica vos necesitas hoy estabilizar las expectativas anclar las expectativas para eso es una condición necesaria absolutamente necesaria generar un entendimiento con el fondo porque de esa manera garantizas crecimiento en el 2022 de otra forma es muy complicado un dólar a 240 pesos es un dólar caro coincido con vos la economía es básicamente una ciencia de expectativas si la expectativa es mala la gente busca cubrirse en dólares ahora a 240 mangos es un dólar caro que si la argentina termina arreglando con el fondo van a perder plata Hugo absolutamente si vos hoy como estas Vero buenas tardes como andas ya termino si vos hoy estabilizas expectativas es un poco lo que decías hace un momento vos Julián si vos hoy generas un entendimiento con el fondo monetario que de vuelta es muy necesario para la Argentina porque vos necesitas anclar o estabilizar las expectativas internas la verdad es que estos valores de dólar que estamos viendo hoy por hoy están absolutamente fuera de lugar digo el dólar incluso puede estabilizarse y bajar algunos algunos peldaños porque es un dólar sobrereaccionado sobreactuado en el marco de un proceso de incertidumbre que hay que reconocer que es muy profundo que es muy fuerte en este momento pero vos podés estabilizar la macro y darte un proceso de crecimiento en el 2022 a partir de obviamente un acuerdo y generar un horizonte de mediano plazo ese horizonte lo necesitas o lo recreas a partir de un entendimiento con el fondo ahora si Vero perdóname no justamente hablando del tema del dólar blue quería consultarte cuánto aumentó desde el cepo cambiario porque se fue a las nubes como estaban diciendo recientemente si no tengo el dato no recuerdo el dato exacto desde el inicio aparte cuál cepo porque hubo varios sí hubo varios tenemos el de la última etapa del gobierno de Cristina Macri lo saca después Macri lo vuelve a poner y después se amplió hace un tiempo es como vos cuando Macri saca el cepo efectivamente en el 16 en los primeros en los primeros meses de su periodo estaba en 16 pesos 18 pesos luego se se restablece obviamente se unifica el mercado de cambios en el oficial y en blue y se unifica por supuesto después desde ese derrotero lo tenemos en 2.23 en la actualidad solo en enero solo en enero del 2022 aumentó 15 pesos hoy tenemos un problema severo hay que decirlo con todas las letras hoy tenemos un problema severo de expectativas en el mercado financiero argentino a partir de obviamente la incertidumbre que te genera no tener un horizonte de vencimiento no tener un horizonte de mediano plazo porque no tenés todos los frentes de deuda acordados tenés el frente privado con los con los bonistas privados estás en una reestructuración que venís venís honrando hay hay algunos vencimientos que se van cancelando sin ningún problema y tenés años por delante con casi ningún vencimiento a la vista lo que te queda es renegociar el el stand by con el fondo monetario el problema es bueno que estamos muy al límite muy 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 al límite en términos temporales de esa en esa reestructuración una vez reestructurado el crédito el stand by con el fondo monetario de vuelta volvés a tener hacia adelante si este escenario se verifica un par de años en donde la argentina no debería tener demasiados vencimientos de vuelta si este entendimiento llega a verificarse para esto quedan pocas horas queda poco tiempo pero si ese entendimiento se se concreta la verdad es que la argentina puede de vuelta allanar el el escenario de vencimientos por los próximos años ahí tenés un factor de estabilización fuerte hacia el dólar Hugo te hago una una última perdón que te interrumpo porque nos quedamos nos empezamos a quedar cortos de tiempo te hago una última pregunta por mi parte que no va tanto en el sentido de la economía si uno mira el mundo ve un mundo con inflación en dólares ve un mundo con aumento de tasas de interés ve un mundo con una presión sobre los costos energéticos muy muy grandes 600 euros a nivel domiciliario el kilowatt de electricidad en España ve un mundo con complicaciones logísticas en función de esto también muy complicado y ve la posibilidad de un conflicto que va a llevar un tiempo solucionar como el que ocurre entre Rusia Estados Unidos por Ucrania y además hoy ya intervino China uno ve todo eso y si alguien a mí me debe plata digo flaco pagame lo que me podés pagar porque la van a necesitar el escenario futuro en todos los casos se muestra desafiante hacia adelante aún sin conflicto bélico en Europa que esperemos todos que no ocurra para que esto no suceda no ocurra aún logrando una salida diplomática a este conflicto que es muy grave igualmente porque está toda la OTAN en un marco de alerta junto con el resto del otro lado Rusia ahora ingresa también China a intervenir en el tema digo en el marco de una salida diplomática aún así el escenario futuro es muy desafiante porque se aumenta seguramente la tasa de interés en los Estados Unidos pese a que la dejó estable en la última reunión de ayer seguramente va a haber un toque en la tasa de interés por el factor inflación inflación en Estados Unidos se está pegando muy duro 7% anual eso va a tender a llevar capitales al mundo desarrollado y va a haber una salida de los emergentes en nuestro caso eso genera un efecto de evaluación en fundamentalmente Brasil Brasil va a caer o va a crecer muy poquito muy poquito este 2022 es a mí una de las cosas que más me preocupa para el 2022 si lo querés es Brasil que va a crecer menos del 1% con una expectativa de evaluación por esto que acabas de decir de evaluación en el mundo perdón inflación en el mundo y aumento de tasas de interés en el mundo ahora nos queda poco tiempo para cerrar como me decías vos si el escenario es el contrario el de no una salida diplomática sino de un enfrentamiento aún de baja escala pero un enfrentamiento al fin en el medio de Europa o en el caso de un miembro o un candidato a ingresar a la OTAN como es el caso de Ucrania si el escenario es de una crisis bélica bueno todo se va a complicar mucho más el mundo cambia cuando tenés un enfrentamiento bélico en el centro de Europa todo cambia y la verdad es que las condiciones internacionales van a ser mucho más restrictivas para la Argentina con lo cual hago votos porque esa salida sea diplomática y porque la Argentina localmente que ya bastantes problemas locales tenemos pueda generar un entendimiento esto no es un pago sin ningún tipo de condicionamiento y demás pero un entendimiento con uno de los principales acreedores del país porque necesitamos estabilizar la macro la macro argentina para poder darnos a la tarea de crecer como lo vino haciendo en el 2021 poder sostener crecimiento en el 2022 que es en última instancia lo que busca cualquier plan económico crecer y generar empleo Hugo muchísimas gracias un abrazo un abrazo hasta pronto un beso grande Hugo Hugo Vázquez economista ex auditor de la ciudad de Buenos Aires